Welcome to the desacato, versos y rap pa' rato, denso y sin aparatos Unos lavando plata y otros lavando platos pa' todos Y en la nube de nosotros tienen nuestros datos Hay pupilas, pilas, mundo de quimeras donde pocos son sensatos Atosicada mi mente por sustancias consumidas con mis gatos Mientras los del mandato jodidos nos tienen desde hace rato Ratones que salen de cualquier maya Por acá no salgas con raras busqués solo y fallas Este rap cruza fronteras sin sonar en radios ni salir en sus pantallas Gente con más secretos que las ruinas de los mayas Todas ya solo se tiran en playas internas guerras espirituales Y esto va pa' los que en ocasiones no se hallan Ey, y no dejan de intentar por más que existan mil fallas No paramos hasta que dejemos de respirar Aguante pa' la vida y pa' el que lo vuelve a intentar Y pa' el que lo vuelve a intentar Como yo Ya no sé cuántas veces me he perdido Encontrarme de nuevo es lo único que pido Buscan ser un icono del rap con rivales imaginarios Ya he visto varios como quedan en el olvido Después de ser leyendas aunque no comprendas Esto tiene sentido al menos para mí Estar vivo ya es motivo de estar agradecido con la vida Si no sea nada parecido a lo que quise de pequeño sin saberlo Esto se ha vuelto más que un hobby homie no lo vi por money Es un sueño que haré realidad No importan las caídas habrá cavidad pa' uno más Si hay empeño pero la caco si lo amigo empeño Para parchar y no para perchar a mi seño Mi vieja que me enseñó que no todo es como uno quiere Pero me tocó la mama que quiero Y ese fue mi premio Andar con mi gremio Ese fue mi premio Rap tele 720 reggae Esto es polen que por el aire se esparce Creamos piezas exquisitas mientras otros se adormecen No hizo falta nómina y con base hacemos que esto pese Los envidiosos solo hablan nunca lograrán que me tropiece Así que atento Juego en cualquier posición sin importar el juego Somos como un cuchillo de carnicero en tu horta Por no hacer participe de esto ahora dicen que esto es rosca Haters sobran cuando alardean mucho pero solo roncan Soldatas que pateamos mientras estructuramos las bombas A cada uno le damos lo que le toca 720 recorran del héroe de la moda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!